¿Qué onda con esta formación? ¿Es que quién defiende? ¿Jesucristo o qué? Porque está compuesta por tres centrales, pero después hay un huecote que nos pasamos a una línea de cuatro con interior izquierdo, un MC, un media punta, otro MC, otro interior y dos delanteros arriba. Y lo más preocupante de esto es de que el medio centro no se puede poner defensivo, al contrario, se puede convertir a media punta. Si tú quieres usar esta formación que está actualmente en esta semana, pues simplemente es lo siguiente. Le picas al escudo de tu equipo, de ahí te vas para opciones de equipo base, de ahí te vas para equipo base, de ahí te vas para Asia y Oceanía, y ahí te vas hasta abajo en selecciones, y en selecciones seleccionas Irak. Una vez te pongas la equipación de Irak, simplemente la das al DT, le hacen a cambiar formación y la hacen predeterminado, y ya simplemente se pondrá esta automáticamente. Pero lo que también se puede hacer es de que a estos MC los conviertas en media puntas, y técnicamente tener un ataque ultra brutal. Pero en defensa, que te cuiden, ¿por qué? Pero yo no lo voy a dejar así, yo lo voy a tener un poquito más tranquilo, y mejor en vez de tener media punta, voy a tener medios centros normales, así para que me estén un poquito ayudando en la defensa. Y vamos con los partidos a ver si no la pechamos. Recuerda suscribirte y dejar tu like si te gusta el video. Arranca el partido con el primer rival que trae esta formación, esta plantilla, pero aunque esté bastante humilde, no hay que confiarse. Arranca el partido, chicos, y va a ser complicado hacer gol de saque, que si te fijas aquí ya luego, luego me tumbaron el balón, y el rival que está desmarcando con el bicho, el bicho, madre mía, el bicho se tiene que detener, ¿no? Bueno, dio un pase y le defendimos bien. Ok, para atacar sí va a estar complicado, si te fijas, ahí voy con Maradona, estoy jugando contraataque largo, ahí se la pasa a Robertson, mi buen interior, pero como ya no tengo referencia en ataque, aquí me tengo que dar una conservación de balón bastante buena. Doy un pase hacia arriba, pero Maradona, nadie me cabece... ¡Uy, queda Messi! ¡No, le pego en el hocico y golazo! Tuvo un poco de suerte, sí, lo sé. El rival va atacando, y yo creo que si por interiores sufro mucho, yo creo que el rival se la tiene que pasar al Cristiano, aquí se va a, bueno, se va a detener, bien dada la jugada, pero la defensa, ok, bien, Rodri, si te fijas, Rodri, me ayuda a bajar, bueno, me ayuda a defender más que nada por el compromiso ofensivo que tiene. ¡Ay, qué mal pase, Rummenighe! Ok, vamos, vamos atacando, bien, Robertson, Robertson para... ¡Es que está complicado llegar! Yo creo que en contraataque rápido, perdón, se jugaría mucho mejor, pero es que también sacrificarías mucho, en tema de defensa, ¿no? Te llegarían muy fácil. Aquí también el rival me está llegando muy fácil, de hecho, ¿eh? O sea, está jugando bastante bien, pero bueno, hay que jugar tranquilo, hay que jugar tranquilo, mente fría, para una que, aunque me ayude a defender, pues bueno, no es como que haga mucho. Salimos al contraataque. ¡Ay, no me deja salir al contraataque! Ahora sí, vamos, salimos al contraataque. ¡Ay, Robertson, te falta más velocidad! Bien interceptado, bien por el interior, pero ocupo ayuda, ocupo ayuda, porque estoy atacando mucho con Robertson, y como que sí me convence. ¡Uy, qué buen pase! ¡Ay, el arquero! Ok, bien, 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 ahí lo estamos defendiendo. ¡Bien, Kimi, ya andamos bien! Estamos atacando mucho por esta banda. Hacemos un pase largote, a ver si Rubenica la puede conectar. Ok, vamos, vamos, vamos. ¡Buena! ¡Qué cancelo finalice! ¡Qué raro que el lateral finalizara, pero bien! Esta es una de las formaciones raras, pero aunque sean raras, sí se pueden conseguir, y es muy diferente a las formaciones prohibidas. Esas formaciones que no están en el juego, están fuera de juego, me salvé. La serie de formaciones prohibidas son básicamente las formaciones que no se pueden conseguir orgánicamente en el juego, ya se las saben, chicos. Ya próximamente les voy a traer una formación prohibida que está bastante buena aquí con... ¡Ay, me tapan el pase! Ok, hacemos como si se la pasamos bien, Rubenica. Tardas un huevo en hacer esa finta, pero bien, 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 se la pasamos. Abrimos con Robertson, un centrito, no importa quién. No cabe, sí, simplemente le pegó en la jeta. Pero el marcador ya no se movió, pero quedó 2 a 0. Segundo partido, esta es la plantilla del rival que está bastante buena con ese nuevo rumenige. ¡Ay, bien defendido por parte de Romero! Y en el ataque, qué bueno, todo gracias a la intercepción de Romero. Y llegaría esta jugada con esta intercepción. ¡Qué golazo, loco! ¡Qué golazo, rumenige! Ni yo me la creía, eh, un golazo bastante complicado. Pero el rival termina abandonando el partido. Tercer partido, y esta es la plantilla del rival. ¡Qué madre mía! Los rivales andan con unas plantillazas. Esta está súper buena. Yo como dato agregaría que si quieres usar esta formación, de verdad uses un buen MC. O sea, un MC... ¡Uy, aquí vas a ver, rumenige! ¡No, un golazo, rumenige! Como te continuaba diciendo, un MC o un MCD, que lo pongas de MC claramente, pero que te sea defensivo, que te ayude mínimo en algo. Aquí el rival también trae a Rodri, y Rodri es muy bueno. Mucho cuidadito, hay que defenderle bien a Haaland. Bien, bien, bien. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Seú, seú, pumas! ¡Abra! ¡Bien! ¡Un centrito! ¡No! ¡Nada me la gana! ¡No, rumenige! ¡Ay! Ok, bien, 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 bien al ataque, bien al ataque. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Uy, cuánto suben! ¡Ah, ese Rodri me la intercepta! Aparte de tener un MCD también que te defienda, usa interiores que sean laterales que te defiendan. Aquí le defendemos bien a Haaland. Vamos al ataque, rumenige. Es que no tengo a nadie, no tengo a nadie. ¡Qué me apoya la verga! ¡Vámonos bien! Ya alcancélo. ¡Salimos a velocidad! ¡Uy, qué buen centro, Pedro! Es que nadie estaba acabeciando. ¡Bien, rumenige! ¡Bien el contraataque! ¡Vamos! Y antes de irnos al descanso, llega este saque de meta en la que rumenige gana el cabeceo. Se la pasa a Modric. Modric un toqueteo para Magaona. Huminson. Y otra vez para rumenige. ¡Hack trick de rumenige! Eso creo. No me acuerdo. Pero otra vez, bueno, el contraataque. Defendemos otro gol de saque. Ok. ¡Aguas con el gol de saque! ¡Aguas con el gol de saque! ¡Uy, cuidado con Haaland, eh! Es que estamos toqueteando bien. Y lo también difícil de esto es que estoy jugando en contraataque largo. Y tener una posesión, pues digamos que no va mucho, ¿sabes? Aparte porque el rival está defendiendo bien. Y no quiero simular jaula porque no le estamos haciendo jaula. Pero es que ves, o sea, no mames, no podemos tener la pinche posesión. Porque ese pinche pendejo ya me la va a atacar. Y si me ataca ya voy a leer madres. Y otra vez bien defendido. La posesión definitivamente no la voy a tener. Aquí sí, ficticios la gana con Bandai, que es demasiado complicado. Pero otra vez a defender. Y es el problema. Siempre defender, siempre defender. Teniendo los huevos en la garganta porque te la puede armar difícil. ¡Ojo al centro del rival! ¡Uy, viene el portero, viene el arquero, vamos! ¡Ay, nos viene el contraataque! Aquí el rival tiene que encarar. ¡Uy, qué buena! ¡No! Cayó el gol porque nadie interceptó. Ganamos 3 a 1. Ya no se movió más el marcador. Y el MVP que es rumen, dije. Se rifó en este partido. Cuarto partido, si no mal recuerdo. Esta es la plantilla del rival. También bastante curiosona. Está curiosona porque hay interiores un poquito abajo. Dos media puntas. Pero igual, muy buena defensa y muy bien acomodado. Arranca el partido con un pinche gol de Saquezote. A ver si me sale. No, no me salió. ¡Uy, me queda el rebote! ¡Qué buena! El rival está dormidísimo. Aprovechamos bien. No es sin tomar por el gol, pero el gol es gol. Vamos defendiendo el gol de Saquez, el gol de Saquez, el gol de Saquez. ¡Uy, uy, uy! Cuidado. Todo bien, Romero. A ver, es que para tocar está complicado. Para tocar neta está complicado. Porque los defensas, aparte que son lentísimos, hay que conectar bien y con mucho cuidado. Aquí que se desmarca. ¡Ah, ya me la quitó! ¡Uy, qué golazo! Si le estaba defendiendo con Van Dijk el emparejamiento. Pues ni modo. Llegaría ese tiki-taka y un gran pase de Vinicius Jr. a profundidad. ¡Qué buena! ¡Qué complicado estaba ese gol, pero qué buena! Otra vez a defenderle el gol de Saquez. A ver si se puede. ¡Uy, sí se pudo! Vamos al contraataque hoy. Para Vinicius, a ver. ¡No! Ya nadie cabeceó. ¡Qué mala suerte! Aquí lo importante es que el MCD no se me desmarque. Porque ya me defienden automáticamente estos locos. Ahora me voy con Yao Cancelo. Y yo creo que voy a mandar un centro. A menos de que le haga la finta al rival de que voy a mandar un centro. Pero no, pero sí, pero sí, pero no. ¡Uy, el arquero queda solo! ¡Qué buena! Acá hay el tercer gol. ¡Vamos! El rival ahora se va a entrar a gol de Saquez, pero el otro lado... ¡Uy, qué buena! ¡Uy, bien defendido por parte de Modric! Modric para Ficticios. Ficticios que pierde el balón. Otra vez Rodri. ¡Uy, que se le va por debajo de las patas! ¡Pero el arquero sale! ¡Pero el arquero es un pendejo! ¡El arquero es un pendejo! Y aunque los tres defensas me salieron en flecha azul, que es rarísimo, están valiendo para pura verga. Después ya no hubo más jugadas de las que están viendo. Esta que la tapa Oliver Juan, de ahí para Modric. Este jugador que nos aventamos, pero lamentablemente cae al palo. Y pues nada, ya la última jugada que tuvo el rival fue esta en la que también pega el palo. Y así finaliza este partido 3 a 2. ¡Un partidazo! Y bueno chicos, llegamos a la parte final del video. Coménteme qué les pareció esta formación toda rara, la 3-2-3-2. Que en mi opinión no está mala, pero sí te llegan a comer mucho. Tienes ataque, pero sí te llegan a comer en la defensa. Recuerda suscribirte y dejar tu like para más contenido como este. Ahí por ahí te saluda el Spiderman. Y recuerda que aquí te estaré dejando un video para que vayan a verlo y se entretengan también.